Hola, buenas noches. Estamos en el Casino Mediterráneo en Alicante, porque esta semana hay mucha juerga. Está el CNP de 770 y hoy todavía es miércoles y estamos de satélites. Hubo un satélite el lunes en Torrevieja con 17 clasificados. Creo que hubo no sé cuántos tíos. Había 134 y hoy hay 20 plazas y el 21 se va a 500 pavos. Vamos, 21 plazas. Eh, nada. No, coño. 20 más una. Joder, tú cómo llevas lo de la S.O.D. ¡Ay, pableras! Cabrón. Y, un momento. Me tengo que acarar la voz. Sígueme, amiguito. Vamos a ver el cartón. Como sabéis, eh... Señala aquí. Muy bien. Ahí, tío. Dedícate a esto del vídeo, tío. 550 pavos, te dan 3.000 puntos. Eso empieza mañana jueves, día 1A. ¿Yo qué he dicho? Bueno, pues te dan... Eso multiplicado por 10. El jueves, día 1A. Hay reentrada y todo eso. El viernes, día 1B. Hemos estado hablando en la cena a ver si... Podíamos adivinar cuánta gente podía ser y al final no lo hemos adivinado. No lo sabemos. Pero se prevé mucho movimiento. En principio, el día 1B probablemente no, que la gente se ha puesto el día 1A por si acaso. Exacto. El día 1B seguramente se llenará y lo mejor es venirte el día 1A. Lo que pasa es que, claro, sabemos que hay gente que, bueno, que tiene que trabajar y cosas de esas. Pableras va a jugar el día 1B. O sea, que hay un overlay que te cagas. Tenéis que venir a pelarlo. Y poco más. Sábado, día 2. Y el domingo, mesa final. También hay unos paralelos muy cachondos. Está el de Win the Button o algo así. Que es el que gana la mano, gana el botón. Y luego el otro es el de los dos board y tal. Bueno. Exacto. Mañana cogeremos a César Garrido. O pasado mañana. Y que nos lo explique. Aunque ya sabemos todo cómo va. Está chupado. Y poco más. Vamos a buscar a un tipo... Sígueme por aquí. Por las mesitas. Un tipo que organiza esto y se apunta al chat. Muy cabrón. Nos llevamos a dos Antonio. Hola, Jaime. Espérate, espérate. Traba, graba, graba. J3. Es una piazo mano. No, no, no. Oye. Salciérame una vuelta. No es J3. Si fuera J3... Olin, vamos. Y... Bueno, cuéntanos tú. Ya está por la hora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenía? O qué es lo del J3? No, no. Que cuentes qué es este del campeonato este. Ah, hostia. ¿Me levanto o sentado te vale? No, sí. Es que me duele la espalda. No, dice el grupiego que te levantes. No, no, no. No, no. Gracias, hombre. Que están jugando los chavales. Aquí que nos hemos venido porque nos han invitado. Han dicho veniros para acá. Que hay gente que aquí no se ha jugado porque es raro. En este casino no se juega la pena. Veniros vosotros que lo que se juega es al cinquillo, al chiribito y al mus. Veniros vosotros. Nada, hemos montado aquí el circuito nacional de póker. Y aquí estamos. A ver si funciona. No creo que funcione porque estoy yo. Seguro que es un puto desastre. Esto va a ser, esto va a ser a, ¿puedo decirlo? ¿Va a ser la polla? No, 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 puede decir la polla. Y el pene. Vale, pues mira, va a ser el gran pene. Nada, estamos aquí, estamos contentos. Alicante, la parada, el casino, la verdad es que yo no lo conocía. Sí, tal vez que te quitan las cartas, que Javier es... El casino es muy bien, la verdad. El casino es un encanto. La gente, los tres días que llevamos de satélite, la verdad es que es muy contento. El primero, 97 en Torrevieja, aquí 174 ayer, hoy 81. La verdad es que está siendo bastante bueno los previos. Ahora vamos a ver mañana el diagonal cómo se porta. Para que no lo sepa, esto es el circuito nacional de póker, 7-7-0. Ya lo he dicho yo, coño. No, pero ya lo digo yo por si alguien no lo hace. Ah, vale. Entonces estamos en la sexta parada. Solamente nos queda la final de Gran Madrid. Estamos en la sexta parada, así que esperamos llegar al número mágico de más 200. Y contamos con los alicantinos y zonas de alrededores para llegarlo. Es la primera vez que vienes por aquí, ¿no? Yo sí, bueno, al casino de Alicante sí, sí. Pues aprovecha que lo mismo no te dejan volver. ¡Hala! Bueno, otro. Nos vemos. Muchas gracias. Y, sí, Fersan no lo había visto. Vamos a saludar a Fersan. A ver. Hombre, Fernando Santillán, Fersan. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Te he ido a la época, no es Windebuto, es Windebruto. Windebruto. El más bruto es el que se lleva el botón y el que gana la mano. Windebruto. Si no te ha querido escaseña. No, mujer, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te has ido a cenar? ¿Y has dejado aquí a Paula? Hombre, Paula ha hecho un desastre. Es perfecta. No creo. Ah, qué mal, lo ha hecho bien. Me he estado aquí controlando. Mira, si dejo a alguien es porque sé que puede. Bueno, ¿qué? ¿Fín de semana de esos que te gustan a ti, currando como negros? Completitos. ¿Sí? Ya sabéis que aquí no gusta currar mucho. Sí, sí. No, no, llevamos yo. Mucha gente. Sí, sí, yo cuando hablo con vosotros estáis encantado de la vida. Sí, sí, estupendo. ¿Y qué? ¿Qué se prevé? ¿Mucha gente? Bueno, pues yo por... Sí. A ver, por los cálculos que tenemos y que tiene Alberto, que es más o menos el que sigue un poco estadística y esas cosas, calcula, me dijo a mí, entre 150 y 200. Calcula así. Me imagino que él... Estamos intentando que venga bastante gente mañana jueves para evitar que se aglomere todo el mundo. Claro. El viernes porque, bueno, tenemos capacidad, pero si vienen 200 personas de golpe, hay que hacer lista de espera, es un poco más complicado y más incómodo. ¿Qué cap vais a hacer cada día? ¿170 o así o vídeo por ahí? Yo creo que sí. Alberto tiene esos cálculos, 150 y 200, así que... No, pero digo, cada día, o sea, el día 1, ¿cuántos se puedan apuntar? ¿170 máximo? Nosotros tenemos capacidad para 160, tenemos 16 mesas, pero que yo sepa no se ha puesto límite, es decir, se quedarán en lista de espera, siendo freeze out, aunque, bueno, como está el tema de que se pueden volver a apuntar durante los cuatro primeros niveles, pero que yo tenga entendido no se va a poner límite de decir hasta aquí. Muy bien. Y además juega él, que eso es overlay. Yo creo que esos son los cálculos que él tiene también. Bueno, pues nada, que lo pases bien este fin de semana, que sé que a ti te gusta currar mogollón. Ya me verás, por aquí, histérica. A mí no es mal que hoy es tranquilo, porque estoy sola, no está Alberto, que a mí me gusta que para estas cosas de eventos importantes esté él para cualquier problemilla que pueda surgir, pero... Hombre, estamos aquí para ver el sillón, nos llaman a nosotros y sé que... Claro, y me echáis la mano en cualquier momento. Si hay que partir de las piernas algo... Está por aquí lo organizado, no sé si lo habéis visto. Sí, sí, lo hemos entrevistado y tal, lo hemos gafado y todo eso. Pues nada, que vaya bien todo el fin de semana, que te lo paséis bien. Claro. Venga, muchas gracias. Que te lo paséis bien, hasta luego. Bueno, pues con esto nos despedimos, hasta mañana que haremos otro vídeo gilipollas, ¿no? Ah, no, mañana estamos ocupados los dos, así que hasta el viernes, nada. Que lo paséis bien, amiguitos, hablaremos. Gracias. 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 Gracias.